Pese a las campañas de prevención y las sanciones de las autoridades, el número de accidentes de tránsito durante el presente año refleja cifras alarmantes en muchos casos. Tome nota porque se trata de irresponsabilidad al volante. Pese a los esfuerzos del departamento de tránsito y las recomendaciones para evitar tragedias sobre la cinta asfáltica, en este último mes del año se registró un repunte de accidentes viales, varios de ellos con saldo fatal. Tenemos registrados 106 hechos de tránsito, de los cuales fallecieron 28 personas lesionadas, se reportan 151, los cuales fueron trasladados a centros asistenciales. De estos hechos de tránsito se están reportando 38 personas atropelladas, 8 fallecieron en la vía pública y 32 se reportaron lesionadas. Según Dalia Santos, las rutas más peligrosas para los automovilistas son la carretera al sur y al occidente del país. Este año 2014, la mayoría de incidentes viales fueron desencadenados por exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y uso del teléfono móvil tras el volante. Cabe destacar que el departamento de tránsito ha contabilizado 1,320 muertes en percances viales en el presente año, cifra que podría aumentar si no se toman precauciones durante las fiestas de fin de año. También se reportan 16,209 remisiones impuestas, 663 licencias de conducir consignadas de enero a la fecha. Por otra parte, el parque vehicular aumentará de manera considerable el próximo año, en pocos días. Tome nota porque el congestionamiento vial sobre la cinta asfáltica podría empeorar, y esto sobre todo en el casco urbano. Aunque las fiestas de fin de año terminen, los problemas de tránsito podría incrementarse por distintos factores. El precio de los carburantes sumado al inicio del ciclo escolar y con esto, las flotillas de autobuses que vuelven a circular en el área metropolitana. Entre enero y noviembre de este año, el crecimiento vehicular fue de 15,2% de acuerdo a cifras del sector comparado con el 2013, lo que significa que el parque vehicular ha crecido de manera acelerada, combinado con los precios del combustible, se utilizan más los automotores. Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria, hasta noviembre se habían importado 88,464 vehículos nuevos y usados, sin incluir motocicletas. A partir de estas cifras, se estima que el parque vehicular en el país está alrededor de los 2.7 millones de automotores, lo que significa que la circulación cada año se hace más difícil y expertos en control de tránsito aseguran que la movilización cada vez será más complicada en las calles de la capital principalmente. Entre 75.000 y 80.000 vehículos más circularán por las calles y avenidas de la ciudad capital y municipios aledaños, según las estimaciones de la Policía Municipal de Tránsito, por lo que hacen un llamado a la población a no alterarse debido a que la carga vehicular, que se espera para las primeras semanas del próximo año, tomando en consideración los horarios para llegar a sus centros de estudio y trabajo, aumentarán en gran medida. Bien, y ahora vamos a una nota positiva. Guatemala ha recibido de enero a la fecha a más de 2 millones de turistas, según el reporte oficial de la Dirección General de Migración. Tal parece que los esfuerzos por promover los destinos turísticos del país y sus riquezas han tenido resultados positivos. De acuerdo con el vocero de la Dirección General de Migración, Fernando Lucero, más de 2.400.000 personas han visitado Guatemala durante 2014. Tenemos los guatemaltecos que ocupan el primer lugar, 976.372 guatemaltecos durante el año, El Salvador, que es el segundo lugar, 525.021 salvadoreños que nos han visitado, Estados Unidos en el tercer lugar, que tiene 316.038 ciudadanos norteamericanos que han visitado el país. Los extranjeros que más visitaron Guatemala son originarios también de México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, Colombia y España, en ese orden. Guatemala cuenta con varios atractivos turísticos, como playas, volcanes, reliquias históricas y una rica biodiversidad. Cabe destacar que durante los primeros 10 meses de 2014, se generaron 1.243 millones de dólares en divisas, una cifra mucho mayor que en 2013. De manera extraoficial, se conoció que algunos guardias del sistema penitenciario han amenazado con paralizar labores por falta de pago de un bono navideño de 2.000 quetzales que debió ser efectivo antes del 24 de diciembre, pero no fue así según ellos. Se sabe que los guardias han tratado de mantener la calma, pero si las autoridades del Ministerio de Gobernación no hacen efectivo el pago el próximo lunes, tomarán medidas de hecho que incluyen paralizar labores. Mientras tanto, las autoridades de la cartera del interior han declarado que se han saldado deudas con el sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil, pero que si existen casos específicos de algunos trabajadores que no han recibido el dinero, se trabaja en ello para resolverlo de manera inmediata. En temas judiciales, las complicaciones de salud de un perito del INACIF provocaron que la audiencia programada para hoy, en el caso de la quema de la Embajada de España, fuera suspendida y trasladada para mañana. El proceso se ventila en el Tribunal B de mayor riesgo y el experto fue el responsable de realizar un peritaje en el lugar de los hechos, por lo que su declaración podría ser determinante en este caso. La Embajada de España fue quemada el 31 de enero de 1980. Este día murieron 37 personas y solo un hombre ha sido llevado a juicio, el exjefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional.